¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, no olvides dejar muchos likes, suscribiros si no existís tanto a mi canal, como al de venir que encontréis en la descripción que está por aquí, no la vais a oír. ¡Hey! O si, ¿quieres que te enfoque? ¡Hola! Ahí está, pero hoy vamos a ir a comprar, a hacer sorpresas, tanto para Umi como para Pusheen. Porque hace mucho que no les compramos juguetes nuevos. ¡Claro! Al igual también hay que decir una cosa chicos, que vamos a hacer... No, son nosotros el problema, ellos están felices. Bueno, sí, igual Pusheen con una casa, con una casa feliz. Pero da igual chicos, porque vamos a ir ahora a una tienda, vamos a comprar cosas, no sé por qué estoy haciendo como así, pero también hay que decir una cosa, y es que seguramente a lo largo de la semana que viene, o esta semana, estaréis viendo como vamos a ir haciendo cosas y juguetes a mano. Porque creo que también está muy bueno y es como, es muy, es muy, es muy do it yourself, ¿sabes? Pero bueno. Va a ser horrible, vamos a intentar. Es que se hace mala con esas cosas. Chicos, yo creo que me va a salir bien, de hecho no sé por qué, qué tengo en el pelo. Tengo un problema con mi pelo y es que así lo noto muy aplastado. Quiero como dar re volumen, pero lo noto muy raro y es como, y estoy como todo el rato cambiando. Pero lo dicho chicos, no olvidéis dejar muchos likes, suscribiros y vais a ver cómo Pusheen se pone a jugar con una caja seguro. Chicos, acabamos de llegar y Pusheen está ahí como diciendo. ¿Qué me trajeron humanos? También es para Umi. Umi está durmiendo. Así que chicos, otro día veréis cosas para Umi. O después cuando se despierte, capaz que tenemos suerte y se despierta. ¡Gato! Mira, sí, chicos, 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 tenéis que ver la cara. Hace mucho que no come eso porque en realidad nos dijeron que no era aconsejable que comiera muy seguido. Claro. Entonces ya ni lo reconoce. Chicos, también tenemos un ratón. Chicos, un ratón para que persiga. ¡Ah! ¡Gato! Mira, un ratón. Y primero vamos a probar esto, ¿vale? Chicos, esto es como un palito para jugar con el gato. Tenemos que abrir todos los regalos. Sí, es como primero. Y con el hurón también porque Umi ama esto. O sea, tenemos uno parecido pero está medio roto. Chicos, ya está jugando. Quiero muchos likes para que Umi aparezca. Sí, like. ¿Vale? Porque lo malo es que Umi tiene... Pero Umi, que todavía no lo sacamos. No piensas jugar. Sí, ya estás jugando. Umi tiene sus horas de juego y creo que... Y generalmente es más a la noche. Claro, creo que hasta la noche no va a aparecer y este video lo voy a subir a la tarde. Así que seguramente lo jueguemos. Chicos, luego quiero hacer un video sobre todos los juguetes que tenemos. Es que los animales estos tienen un montón de juguetes. Vale, vamos. Creo que son los animales más mimados del mundo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estás preparada? Estoy preparada. El gato está ahí mirando como y diciendo... ¿Y qué onda? Chicos, estoy intentando... ¿Sabes qué es re complicado? Ahí está. ¿Pushin? ¿Pushin se fue a mirar al otro? ¿Esto qué es humano? Estoy intentando abrir esto, Evelyn. Sí. Ayúdame. ¿Qué pasó? Necesito... Chicos, ahora. ¿Pushin? Mira. Pero se fue a perseguir al otro. ¿Pushin? ¡Ah! ¡Pushin! Mira. A ver. Miradlo, miradlo. Ahí va, ahí va. ¡Uy! ¿Habiste el ruido? Sí, hizo un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Le gusta! ¡Lo ama! Pero chicos, ¿lo ha agarrado? Se le quedó agarrado por un hilito invisible prácticamente. Si el gatito está... ¡Uy! ¡Feliz! ¿Pushin está mirando algo? Está escuchando. Creo que hay un ruido afuera. Creo que hay alguien cantando. ¿Pushin? Mira, mira, mira. Claro, porque esto bota. Yo creo que le gusta porque bota. Fíjate. Mira. ¿Pushin? ¿Pushin? Espera, ¿sabes qué? Creo que escuché. ¿Qué? Eso no fue Umi. Escuché algo en el sótano. No sé. Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿La buscamos? A ver si es ella. Vamos. Chicos, no era Umi. Era un señor que estaba cantando. Y nosotros no se hablamos de un señor porque hay un señor cantando. Y es como un señor que canta horrible. ¡Qué malo! ¿No querés verdad o no? Y encima el gato ha echado ahí un destrozo. No sabemos qué es. Los chicos hemos comprado un ratón. ¿Ves? A verlo. A ver qué hace, ¿vale? ¿Ves? Este es de lo que hace así, ¿vale? Vamos a ver qué hace. Es poco para allá. Pará, pará, pero ponelo que vaya hacia él. ¿A ver si? Sí, a ver qué hace. ¡Ay, lo va a correr! Se quedó sin pila. Lo agarró. Lo agarró. Ah, Pushin. Pushin. Vamos a ver. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Le gusta, lo ama. A ver, estás jugando. Pushin, ven aquí. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, enfocamos para allá. Ok. Vale. Pushin. 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 ¿Le da? ¿Qué estás haciendo? Es que no se te ve porque te pasa al gato. Pushin. Es que claro, no lo vamos a ver así. A ver, Pushin. Se fue abajo de... Se fue abajo del coso. Chicos, este... Fail. Para, para, para. Este segundo le gusta. Creo... Sí. ¿Qué? Tenemos... Lo han visto, ¿verdad? Creo que sí se ve un poquito. Sube, sube, sube. Tenemos el apoteosis total de la corona. La hemos comprado en miniatura porque... A ver, Hacelo de nuevo. Mira, ¿qué es eso? Chicos, ¡es el gallo! Sí, tenemos estos gallos, esos pollos. Daniel, ¿qué te dije de usar los dientes? Es verdad, chicos. Hoy descubrimos que Evelyn y yo utilizamos los dientes completamente diferentes. Igual no hay que usar los dientes para eso. Eso, chicos. Si hay tijeras, siempre utilizar tijeras en esta casa. No sé por qué las tijeras han desaparecido. Como la mitad de las herramientas se abre bastante fácil. Y vos ahí mordiendo, ¿ves? Chicos, chicos. El gato, para la cara del gato, la cara del gato. Pero es que mira cómo lo escucha. A ver, déjalo, a ver si hace algo o no. Lo mira, como diciendo, esa cosa hace el ruido. A ver, fíjate. A ver, ¿hará algo? Lo va a morder. Lo está oliendo. Me da curiosidad. Voy a buscar al ratón pendiente. Quiero ver cómo Umi reaccionaría a esto. Yo también. Pero a la vez, siento que Umi está durmiendo y no quiero molestarla. ¿Se fue a agarrarla? Chicos, es que no. Sí, sí, ahí está jugando con el ratón. ¿Se le está intentando comer? No te comas al ratón, es un juguete. Mirá, mirá. Los juguetes son amigos, no comida. Eso se lo ha enviado a Toy Story. Mirá, mirá, mirá. Lo ha cazado. Es de Nemo, creo. Lo ha cazado. Chicos, ha cazado Pusheen. Lo tiró después. Pusheen, ¿dónde está? Lo tiró ahí, está en la parte de la mesa. ¿En serio? Mirálo, mirálo, mirálo. Lo ha cazado. Es que el niño tiene rueditas, entonces le va a pegar y se mueve. Claro. Pusheen lo está cazando. Mirálo. Maldito gato. Bueno, sigue feliz. Está perfecto. Es un gato cazador. Chicos, 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 chicos. ¿Qué quiero? Hola. Quiero que lo veáis bien. ¡Gato! ¿Qué le está haciendo el ratón, eh, gato? Mirad, mirad, mirad. ¿Y se va? ¿Se está comiendo? No le doy nada. ¿Se está comiendo al ratón? Miradlo, Pusheen. ¿Gato? ¿Gato? ¿Se lo está comiendo? ¡Ah! ¿Gato? No te comas al ratón. Chicos, se lo ha comido. Evelyn, tenemos un problema. Se ha comido juguete. ¿Eh? No, 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 no. Le gusta, pero... Me gusta que le guste. Es como muy bien, Pusheen. Así me gusta. Chicos, aunque a mí el juguete que más me gusta de lo personal es este. ¿A ti no? Sí, me parece genial. Yo estoy mirando acá mirándolo. Está... Cuando haces ruido, mira fijo, eh. Mira, mira, mira. Le rellamó la canción del sonido. Pero creo que no le gusta. Chicos. La cara de trauma del gato es genial. ¿En serio? Sí. Chicos, es que... Fijaos esto. Ahí está, ahí está el... El bicho este. Y ahí está el gato. ¿Se lo puedo lanzar al lado? A ver qué hace. A ver. Pero no le peguen. No, 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 obvio. No, pero decía para que no le erres y le peguen eso. Ah, no, no, no. Pusheen, creo que lo que más le gustó es el ratón y esto. Esto lo ama. Si el gatito está... Ahí está. Eso creo que le gusta además porque lo cazan. Claro, porque lo ve y dice... ¿Esto qué es? Es el sasto que pegó, me encanta. Míralo. ¡Ah! ¡Ah, papá! Ay, ¿sabes que le di beso al gato y lo dejé todo rosa? ¿En serio? ¡Ebelina! Mira, si lo puedo agarrar. Un gato, atácale. Ven, 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 ven. A ver. Voy a ver si lo puedes agarrar. Ahí está. A ver. ¡Es verdad! Está todo rosa. No sé si se nota en cámara. Un po... Sí, si se nota. ¡Esos son los besos de mamá! ¡Sí! ¿Qué le pasa a mamá? Pusheen. Vaya, ¿cuál? Si el gatito está feliz, si el gatito está feliz, si el gatito está feliz, si el gatito está feliz... ¡Cata que a mamá! Se me tiraba en el gato. Mira, mira, mira. No, por eso es un gato vago. Si no se lo pones al lado, no lo va a agarrar. No, pero cuando lo agarra, lo agarra con ganas. ¡Ah! Soy una presa. Suéltame, por favor. Estoy luchando por mi vida. Y el gato diciendo, no te voy a soltar nunca. Mira, 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 mira. Chico, lo agarró con una refuerza. Mira cómo está el palo. ¡Ebelina! ¡Y esta reintensión! ¡Gato! ¡Gato! El gato no está jugando. El gato no, ya no está jugando. Pusheen, suelta tu presa. ¡No, no, no, no! ¡Le re gustó! ¿Qué onda? Ahí está. La soltó. ¡Ah! Aquí está. ¡Chan, chan! ¿Por qué lo pones arriba bien? Para que me salte encima, ¿no? ¡Eh! Ahí está. Para que lo disfrutes al 100%. ¡Gato! Chicos, yo creo que llega el momento de despedir después de esto. Vamos a estar 20 minutos jugando con el gato, 3 horas jugando con Umi. Porque Umi le suele dar más pelota a esto. Sí, Umi le da más bola. Umi juega y corre, corre, corre. Si, ¿te acuerdas ayer, chicos? Ayer, literal, voy a dejar el palito ahí, no sé por qué, lo he tirado. Chicos, ayer estuve literalmente como media hora corriendo. Yo creo que además, chicos, nuestra cortina, por así decirlo, es transparente. ¿Qué pasa? Que seguramente los vecinos me vieron correr con la escoba y pensarán, este chico no ha barrio en su puta vida. Lo siento, chicos, por la palabrota, pero seguramente pensaron eso. Puchín, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando con tu jota? Chicos, Puchín, literalmente me ha roto las zapatillas. Están rotas. Como Puchín, es mía. Es mi muerte. Chicos, miradlo. Miradlo. Es como Puchín. Es mía. ¿Gato? Estaba dentro de mi territorio, Manu, ahora es mío. ¿Ah, sí? Y esta cortina también. Miradlo, miradlo. Vamos a intentar poner la cortina bien. Puchín. Se quedó trabado. ¿Qué pasa? No. Estaba como raro. Pero bueno, chicos, ahora sí os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, que os suscribáis tanto a mi canal, como al de Puchín, que lo encontraréis en la descripción. Como al de Belin, que os lo encontraréis en la descripción. Y ahora sí os digo que nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto. Chao. A ver, hola. 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 Chao. 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 Chao.